Te quiero ver frente en alto, serio, papi, ese hombre viene para acá a meterte a la feca y yo espero que tú le jaspe un bofetón de una, ahí, tío. Mira, brother. Y con una pistola vas a resolver tú, un bofetón, rápido, bam, en la cara, baby, ponte a discutir, porque qué es. Ponte pieza para afuera, porque es que a mí no me van a tocar, maricón. Poco sin más nada. Bosteado así, bosteado en esa vuelta, bosteado así, ¿entiendes, normal? Actitud, actitud, pri, actitud. Tranquilo, ya tú sabes. No sabes, mira, aquí está el nombre, ¿me entiendes, normal? Hasta ahí, brother, Jacob. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí el del afrito, el del afrito ahí. Ah, más nada, más nada, ¿qué es la que hay, papi? Es la que hay, cojones, cabrón. Eso es lo primero que te voy a decir. Tienes aquí 30 mil pesos en el cojo y no puedes pagarme mis kilos. Fuiste tú, era el hermano tuyo, llegaste con el cojo tuyo. ¿Qué supone que viniera solo, cabrón? Papi, y si no tienes nada, ¿por qué tienes que venir con gente? Porque yo ando con ellos, papi, ¿qué pasó con el problema primero o segundo? Que a mí no me hablas así, cabrón, que yo te he dado un carajo, no sé ni quién carajo tú, eres de Instagram, esos son los mismos que te voy a decir. ¿Sabes, mamá? Mira cómo tú me estás hablando, cabrón. Ya, ya, déjalo, déjalo, déjalo yo solo, déjalo yo solo, déjalo yo solo, déjalo yo solo, eh, ya, ya, tranquilo. Déjalo yo solo, déjalo yo solo, man. Déjalo, 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 ya, ya, eh. Tampoco no era así, no era así, no era así, no era así, no era así. No era así, no era así, uh, uh. Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya, tranquilo, 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 tranquilo. Ya, ven acá, chico, pero ven acá, mamá. Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Chico, pero habla. Vamos a ver, vamos a ver la cara, vamos a ver la cara. Chico. Chico. Venga. Chico.